ah y sin estas personas pues este tipo de lucha y presentar a todas las personas que nos acompañan aquí en la tarima pero no es imposible para eso tuvimos que debutar a principios de año bueno una serie de proyectos en nuestra ciudad de baile ante su mente para nosotros fue un placer pues nosotros estamos en cabo de nuevo en carne es una gran pelea siempre pues hemos hablado con la compañía por lo que es una pelea del año en puerto rico que nos dio la oportunidad y si dios permite pues en agosto estamos grabados aquí haciendo la revancha con marqués que es una de las de las ideas que tenemos pero en estos momentos hay que enfocarnos hay que pensar en el lado de salir de unos peleadores que tal vez en su riesgo que tiene 11 derrotas pero ha perdido como Manuel Marquez por decisión ha perdido pues como yo creo que digamos una pelea bien bien fuerte y este hombre viene no quiero ver en cinco asaltos a reír en Matagua que cada vez que hablas de Matagua me he dado doble de cabeza en realidad que sí pero que es río peleador que hemos puesto en malas condiciones me ha tenido por el nocao en realidad que sí este hombre pero no quiero en cinco asaltos que pueden ver lo difícil lo perioduoso que él es un gran peleador que aguanta mucho golpe que va todo el tiempo se adelanta así que hace una pelea bien fuerte una guerra vamos a ir rompor rom inteligentemente y en el momento de él no se llega a los rechones si no bueno a la distancia y ganamos sé que será una pelea difícil pero no es imposible por eso me estoy preparando para hacer una guerra revertir dejar todo aquí en Puerto Rico porque quiero ser campeón nuevamente ya he sentido que es ser campeón y quiero volver a hacerlo y quiero agradecerle todo y espero que asista va a ser una guerra esa pelea por eso me estoy preparando para ir ganando round por round y ya no puedo decir más el 16 de diciembre arriba del fin de abril se va a decir esto él tiene una quijada de hierro así que no piensen que este le dan y se cae este hombre tiene una quijada de hierro este hombre puede cambiar el golpe con Juanma y puede resistirle la pegada a Juanma este hombre es tan fuerte o mucho más fuerte que Jerry Peña 2 así es que prepárense para ver una gran pelea a los escépticos prepárense para ver una gran pelea salido viene a jugársela él sabe que debe ser campeón mundial nuevamente quiere ser Juanma sabe que tiene el futuro por delante esta pelea puede ser determinante que tiene